que lo que se informa son hechos científicamente comprobados y evidencia que significa que esas comprobaciones, esos estudios han sido publicados en revistas médicas, evidencia, eso es espacio vital durante la semana, noticias basadas en ciencia y en evidencia. Y tenemos 20 temas durante la semana para usted, 20 diferentes temas y hoy vamos a hacer el resumen de ellos, 20 temas. Todas las mañanas tenemos espacio vital en la primera edición de La Rotativa del Aire a las 7 y 35 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, con los conductores del programa tomamos un punto, un tema en especial, 5. Luego en espacio vital en las tardes, nuestro programa de 5 a 6 de la tarde, tenemos 5 entrevistas de fondo, ya van 10. Luego en el mismo programa tenemos 5 números de la salud, números que escogemos para ustedes que tienen algún tipo de significado en el mundo de la salud, ya van 15. Y en el mismo segmento tenemos el órgano, los órganos del cuerpo humano, en los que escogemos alguna parte del cuerpo humano y con ayuda de algún especialista desarrollamos y aprendemos tres cosas acerca de esa parte del cuerpo humano. ¿Dónde quedan? ¿Para qué sirven? ¿Y qué pasa cuando se enferman? Ya son 20. Entonces, son 20 temas de salud basados en ciencia y evidencia que si usted está atento a esto, nuestro programa de salud, pues ya se enteró de lunes a viernes. Y si por A o B usted no pudo estar con nosotros durante la semana, pues para eso es el sábado. Hacemos el resumen completo. Muy bien, empezamos entonces. ¿Qué vimos esta semana en la primera edición de La Rotativa del Aire? Pues el lunes vimos y reportamos de que un grupo de sobrevivientes del cáncer, a quien hay que tenerles mucho respeto, señor, señora, las organizaciones de sobrevivientes del cáncer. ¿Sabe por qué? En mis años aquí en Estados Unidos, más de 30 años, yo he aprendido a conocer y a respetar a los sobrevivientes del cáncer. Gente que ha pasado el cáncer de la mama, del colon, del útero, y que ha despertado como consecuencia de la enfermedad, y que ese despertar como consecuencia de la enfermedad, le ha hecho ver los problemas que tienen los servicios de salud con respecto al cáncer. ¿Y sabe qué? Se han vuelto activistas. Se han vuelto luchadores. La Sociedad Americana del Cáncer, aquí en Estados Unidos, que es la organización sin fines de lucro de cáncer más grande del mundo, basa su actividad en más de 3 millones de voluntarios, la mayor parte de ellos sobrevivientes del cáncer. Que cuando se hacen reuniones, por ejemplo, en el Congreso, aquí en Washington, vienen, vienen con su dinero, vienen aquí a protestar, ¿por qué no se pasa esta ley del cáncer? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué? Y los representantes, los congresistas, los senadores, les tienen un respeto extraordinario. Bueno, 10 grupos de sobrevivientes del cáncer en el Perú han llamado la atención que la Ley Nacional del Cáncer del Perú, que se firmó ahora en marzo su reglamento y el año pasado se promulgó en agosto, ¿sabe qué? La Ley Nacional del Cáncer tiene 16 puntos importantísimos que, si bien es cierto, no son vitales para la ley, la van a completar, pero no se han hecho. No se han hecho. ¿Quién ha fallado acá? El Ministerio de Salud tiene 9 de esos 16, no los ha hecho. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, el INEM, tiene 3 de esas responsabilidades y no las ha hecho. Es decir, estas organizaciones le están fallando al Perú, le están fallando a los pobladores del Perú, le están fallando a los pacientes con cáncer. ¿Y quién ha llamado la atención de esto? 10 grupos de sobrevivientes del cáncer. Ese fue el tema del día lunes. Tomamos una brevísima pausa. Cuando regresemos, seguimos con este resumen semanal. Gracias por estar con nosotros en este Subespacio Vital, en el aire saludable de RPP Noticias, edición fin de semana de este Subespacio Vital. Estamos pasando revista a los temas de la semana. Ya vimos el día lunes 22 que fue la Ley Nacional del Cáncer que está, pues, incompleta. No ha sido completada por las autoridades que la tienen que completar. El martes vimos por qué no es aconsejable para la salud usar el salero de la mesa. Sale un estudio hecho en Inglaterra en el cual se ha comprobado que la gente que ya le sirven su comida hecha y dice, todos la comen bien, dice, a mí me falta sal. Oye, pero si tiene sal. Sí, pero a mí me falta. Deme el salero. Y le echa sal extra. Esas personas que le echan sal extra a la comida tienen mayor frecuencia de enfermedades del corazón, especialmente de presión alta. Y este estudio reafirma muchos otros que se han hecho que aquellas personas que usan mucha sal, pues, van a tener problemas en la salud del corazón. El truco está, entonces, en darse cuenta si uno está realmente abusando de la sal y tratar de que esa costumbre no la sigamos manteniendo. Y quizás usar otro tipo de especies que puedan ayudarnos a darle sabor a la comida. Unas gotitas de picante, puede ser hierbas diferentes o, si le gusta tanto la sal, pues, usar un sustituto de la sal. La sal de mesa que usamos comúnmente se llama cloruro de sodio. Pues, hay una que se llama el cloruro de potasio que hay que saber usarla. Puede pedirle a su médico o buscar en el internet cómo hacer, porque hay que hacer una dilución de tres partes de esto, del cloruro de potasio. El miércoles escribimos, ¿qué dice la ciencia sobre los posibles daños que se cree que causan las mascarillas en los niños? Pero, esta semana hemos tenido debate en el Perú acerca de la decisión del Ministerio de Salud, del Consejo de Ministros, y se decidió al final de que los niños van a usar la mascarilla de manera optativa. Y la razón por la que quisimos hacer este resumen es porque muchos padres se les ha dicho de que las mascarillas hacen daño a los niños, de que las mascarillas no los dejan respirar, que les aumenta el bióxido de carbono y les disminuye el oxígeno. Les han dicho que las mascarillas afectan el desarrollo de su lenguaje. Les han dicho que las mascarillas afectan el desarrollo social de los niños, al no poder reconocer las emociones de las personas. Y les han dicho que las mascarillas les afectan la salud mental, provocando ansiedad. Pues, lo que hicimos fue una revisión de la literatura médica sobre estos cuatro puntos, y ¿sabe qué, señora, señor? No hay, no hay literatura médica, no hay evidencia científica de que las mascarillas sean dañinas para los niños. Entonces, ¿a dónde lleva esto? Aquí ya se decidió que va a ser voluntario. Muy bien. El punto de resaltar estos estudios de que las mascarillas no hacen daño es para que usted, señor, señora que está escuchando el programa, decida, obviamente con el acuerdo de sus niños, que ellos van a seguir usando mascarillas, no se sienta mal. ¿En qué sentido? Porque si usted escuchó por allí que las mascarillas hacen daño, ahora ya sabe que no hacen daño. Y que si usted quiere que sus hijitos sigan usándola, es una potestad suya, y me parece muy bien que ustedes lo decidan. Pero no piense de que está haciendo mal, ay, Dios mío, le estoy haciendo usar una mascarilla a mi niño que le hace daño. No, no hace daño. Otro asunto completamente diferente de este es si son efectivas o no. Ese es otro asunto que no hemos discutido, pero que cierta evidencia demuestra que está en duda si las mascarillas pueden o no impedir el contagio. Pero ese es otro asunto. El jueves, ¿qué vimos? ¿Qué significa que el Perú lleve 31 años sin reportar casos nuevos de poliomielitis? Pues lo que significa es que los programas de vacunación han ido muy bien. Pero ya hemos hablado también en estos programas de Espacio Vital con autoridades del Ministerio de Salud que nos dijeron que antes de la pandemia ya estaban habiendo problemas con el programa de vacunación. Ya estaba bajando la cobertura. Durante la pandemia todo esto se trastocó. No solamente en el Perú, sino en muchos lugares del mundo ya no hubo cómo vacunar a los niños. ¿Y cuál es el problema? Que está reapareciendo la polio, señor, señora. Polio en Israel, polio en Nueva York, polio en Tanzanía. La polio está reapareciendo. Entonces, ¿cuál es aquí la moraleja de esta historia? ¿Qué significa que el Perú tenga 31 años sin polio? Es de que el programa de vacunación se estuvo manteniendo bien hasta antes de la pandemia y que es obligación suya, señor, señora, ¿sabe qué? Hacer todo lo posible para volver a poner al día la cartilla de vacunación de su niño. Hoy día es sábado, por ejemplo. De repente, mientras se escucha el programa, ¿dónde está la cartilla de vacunación de su hijo, de su hija? ¿Sabe, están al día? ¿Recibieron ya todas sus vacunas según el calendario? Esa es obligación suya. ¿Cierto? De eso no tiene control el ministro ni el nadie. Eso es suyo. Entonces, por favor, busque la cartilla. Si no la tiene, va, hable con el doctor, pero haga algo para vacunar a sus niños. Sería una terrible pena, una vergüenza enorme, que el próximo caso de polio, así como ha aparecido en Nueva York, aparezca en el pelo. El viernes, ayer vimos, si es posible o no, mejorar la memoria de los adultos mayores, haciendo, ¿sabe qué? Pasándole corriente. Pasándole corriente eléctrica al cerebro. Este es un experimento de lo más interesante que se ha hecho aquí en Estados Unidos por investigadores de la Universidad de Boston. ¿Sabe lo que han hecho? Han juntado 60 personas, todas ellas adultos mayores, hombres y mujeres. A 20 les dieron un cierto tipo de electricidad en la parte de adelante del cerebro, que es el lóbulo frontal. A otros 20 les dieron electricidad, les dieron así con electrodos, corriente. A otros en la parte parietal, en la parte alta, lateral. Y a otros, placebo. Les pusieron todos los aparatos, pero no les dieron corriente. Fíjense cómo se usa el placebo en ciencia. El placebo en ciencia es importantísimo. Oiga, ¿qué descubrieron? ¿Sabe qué? De que aquellas personas que recibían estímulos eléctricos, oiga, podían desarrollar una mejoría en su memoria. Obviamente les hicieron unas pruebas de memoria, dándoles palabras para que recuerden, etcétera. Y demostraron de que las personas que recibían electricidad en su cerebro mejoraban su memoria reciente. ¿Será esto el futuro de algún tipo de tratamiento? ¿Será esto el futuro de que en algún momento los adultos mayores vayamos a necesitar unos cascos eléctricos? A ver, no me acuerdo de eso, no me acuerdo. A ver, un ratito, déjame prender mi casco. Ah, ya me acordé. ¿Será eso? No se sabe. Pero lo que es interesante es que es una prueba de concepto de que la electricidad, el estímulo eléctrico del cerebro podría aumentar la memoria reciente. Escuchamos los titulares de la hora y seguimos con nuestro resumen en el siguiente segmento, 19. Como todas las sábados, estamos haciendo nuestro resumen semanal del contenido de salud que tenemos para ustedes de lunes a viernes. Y hemos revisado los temas de la mañana. Rápidamente lo vamos a revisar, los números de la salud. ¿Cuáles han sido los números de la salud esta semana? El lunes revisamos el número 30. 30. Este número es interesantísimo. 30. ¿Por qué? Porque en un estudio que se publica por los CDC aquí en Estados Unidos, se publica en la revista que se llama MMWR, reportan que fueron con el permiso, obviamente, de dos habitantes de una casa en el estado de Utah que habían tenido la viruela del mono y les propusieron hacer una investigación. Queremos saber si el virus ha quedado en el medio ambiente. Con el permiso de ustedes, díganos qué es lo que más toca, etcétera. Entonces, los muchachos que vivían y dijeron, nosotros tocamos el control remoto todo el tiempo. Esta manija de la puerta, qué sé yo. Y sacaron muestras. 30 muestras en total para saber si el virus estaba allí o no. ¿Verdad? Oigan, de las 30 muestras, ese es el número de la salud. Mire, 75% casi salieron positivas. O sea, lograron descubrir el virus. Pero, acá viene la buena noticia. Cuando cultivaron esos virus, todos estaban inactivos, muertos. Entonces, los autores concluyen que si bien es cierto, el virus de la viruela del mono puede quedar en las superficies, en el medio ambiente, es muy poco probable que se contagie por esa vía, porque a pesar que se le encontraron, estaban inactivados, entre comillas, muertos. Mire, número 30. El martes vimos el número 3. Es el número que razones que dio el jefe de otorrino, la rincología de un hospital aquí en Estados Unidos, el Johns Hopkins, por los cuales la sordera está relacionada, ¿sabe qué? A la demencia. La sordera está relacionada a la demencia. Mire, personas que no escuchan bien, que están en una reunión, están perdidas, pues no escuchan lo que se habla y se ríen de rato en rato, así, por compromiso. Cuando alguien cuenta un chiste, al darse cuenta que todos se ríen, ellos también se ríen, pero no han entendido nada. Entonces, esa sordera que se puede corregir puede causar demencia por tres razones. Uno, la sobrecarga de la función cerebral. Cuando la persona trata de escuchar y trata y trata y trata. Eso, según este experto de Johns Hopkins, podría hacer que otras áreas del cerebro, pues, no funcionen bien y lleve a la demencia. Segundo, la atrofia de las partes que no se usan, porque las partes que no sirven para escuchar se conectan con otras partes del cerebro, ¿cierto? Y entonces, al no funcionar, pues, se atrofian. Y la tercera tiene que ver con el aislamiento social. Estas personas, cuando no escuchan bien, ya no quieren ir a la reunión, ya no quieren salir o cuando están en una reunión no se integran a ningún grupo porque, como no escuchan, se quedan sentaditos a un costadito aislados. Entonces, la moraleja de este conocimiento es que si usted tiene alguien en la familia, papá, mamá, abuelo, abuela que no escucha, llévelo para que consigan esos aparatitos porque el mejorar la audición es un preventivo de la demencia. El miércoles vimos el número 73. Es el porcentaje de efectividad de la vacuna de Pfizer para evitar la infección del coronavirus en niños y niñas de seis meses a cinco años, que se aprobó ya en junio pasado, ¿verdad? 73%. ¿Y en el Perú? ¿Y en el Perú? ¿Y en el Perú ha llegado esta vacuna? No. De acuerdo a las autoridades del MinSA, dice que están en trámites. Desde junio están en trámites para ver si la traen al Perú. El jueves, ¿qué vimos? El 70. Número 70. Es el porcentaje de personas infectadas con el virus de la polio que son asintomáticas. Como dijimos en el primer segmento, la polio está regresando, oiga, por aquí, por acá, por las coberturas de vacunación que han bajado mucho. Entonces, la polio, de cada 100 casos de polio que le dan a una persona, 70 son asintomáticos, pero están contagiando a todos. Por eso es que es importantísimo poner al día el calendario de vacunación de nuestros niños. El viernes ayer vimos el número 581. Es un número grande. Lo que indica este número es el número de niños, 581 niños, que en Canadá fueron hospitalizados por intoxicación por cannabis, o sea, por marihuana. ¿Y esto por qué? Porque en Canadá se ha dado una ley que ya permite que se fabriquen alimentos con marihuana, galletitas con marihuana, caramelos con marihuana, chocolates con marihuana. Entonces, los papás se descuidan, dejan estos alimentos allavados, viene el chiquitito, se lo come y se intoxica, pues, al hospital. 581. La moraleja aquí es que, obviamente, se tienen que hacer regulaciones para que quizás se vendan esos productos en contenedores que sean, digamos, difíciles de abrir por los niños, ¿no? Las partes del cuerpo humano. ¿Cuáles vimos esta semana? El lunes vimos el colágeno. ¿Qué nos dijeron del colágeno? Que está en todo el cuerpo, oiga, debajo de la piel, está alrededor de las arterias. Es la estructura, es la arquitectura, el soporte de nuestros tejidos y nuestras células, el colágeno. Y el colágeno, ¿sabe qué? Está en los músculos, en los tendones, en los ligamentos. Se pierde con los años, nos dijeron. Y acá viene la noticia. No se deje engañar, señor, señor. Así es que alguien le está vendiendo pastillas de colágeno para que su piel, que tiene 70 años, se vuelva como de 18. No va a ocurrir. Le están engañando, le están quitando su plata. El experto nos dijo que estas moléculas de colágeno son proteínas gigantescas que no se absorben en el intestino. Así es que usted está perdiendo su plata si es que compra pastillas de colágeno. Así como tampoco funciona comer caldo de patita de cerdo, patita de pollo, para que ese colágeno vaya de frente a su piel. No, pues. Es como si le dijeran que por una infección urinaria que usted tiene, coma riñones, que eso le va a hacer bien porque el riñón se va a ir al riñón. Así no es. El martes, ¿qué vimos? El tabique nasal, que sabemos que queda en la nariz y que tiene función para respirar y también divide uno del otro lado de las fosas nasales. Y también la parte circulatoria y el problema más frecuente que tiene el tabique nasal es el sangrado precisamente en niños por esas venitas que tienen cantidad del tabique y los golpes que pueden romper el tabique nasal. El miércoles, ¿qué vimos? El manguito rotador. Este es un grupo de músculos y tendones en el hombro. Ahí está, miren. Cuando el hombro duele para hacer algo, ¡ay, no puedo alzar el hombro! Es posible que el manguito rotador, que es un grupo de tendones y músculos, se haya lesionado y hay que ir siempre con el doctor para no llegar a tener lo que se llama el hombro congelado. ¿Cuál es el hombro congelado? No, no es el que ha ido a la refrigeradora, sino el que ya no se puede ni mover, ni para adelante, ni para atrás. El jueves vimos el cístico, que es un conducto que lleva la bilis saliendo de la vesícula biliar. Ahí está, los que están viendo en televisión, esa bolsita verde es la vesícula y ese tubito que sale de la vesícula que la lleva la bilis es el cístico. Y allí se pueden quedar atrapadas las piedras, los cálculos biliares. Ese es el conducto cístico, que es el conducto de desagüe de la bilis de la vesícula biliar. Y ayer viernes vimos el frenillo, que es una estructura que está fijada en la parte inferior del glande y que tiene como función, nos dijo, restituir la piel del prepucio cuando ocurre la erección y es como una especie de soporte, el frenillo. Así es que eso fue lo que vimos el día de ayer. Regresamos con sus llamadas telefónicas, ¿le parece? Ya estamos listos para tomar sus llamadas telefónicas, 212-4100-212-7165. En Lima, 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. El WhatsApp, 942-591-532, está para usted. Fíjese, todo el contenido de salud que hemos tenido para usted durante la semana. Y eso, cuando regresemos, le voy a dar los temas de las cinco entrevistas de fondo que faltan. Regresamos. El lunes vimos qué es la enfermedad de Menier, cuáles son sus causas, tratamiento y pronóstico. El martes vimos cómo se evita la anemia, cómo podemos evitar la anemia, qué trucos hay en la alimentación, fíjese, en la alimentación para aumentar la absorción del hierro. El miércoles vimos cómo se pueden eliminar las sustancias pesticidas que están en los alimentos que compramos cuando no podemos comprar alimentos orgánicos. El jueves vimos cuatro consejos para desarrollar una actitud positiva en la vida. Y ayer viernes vimos cómo manejan su intimidad los adultos mayores que llegan a estar juntos 30, 40, 50 años juntos. Ve, 20 temas de salud que hemos tenido para usted durante la semana, todos basados en ciencia y evidencia. De tal modo que si usted está con nosotros durante toda la semana, fíjese, 20 temas diferentes de salud. Ahora sí, nos vamos con nuestros oyentes. Ya tenemos a Sergio, que está en Tacna. Sergio, muy buenas tardes. Bienvenido al programa en que lo podemos ayudar. Buenas tardes, doctor. Muy bien saludarlo. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Quería preguntarle, consultarle, ¿qué tan cierto o verdadero es estas publicaciones que sacan algunas revistas o algunos medios de salud en personas que ya han tenido anteriormente COVID o que ya pasaron el COVID y que ya están vacunadas? ¿Qué tan cierto es que las reinfecciones son cada vez más leves? Digamos, una segunda o tercera o a veces ya asintomáticas o muy leves. Y bueno, y cierto, ya está dando paso también a un tema de la endemia, de la que hablaban de COVID, ¿no? Pues mira, Sergio, muy buena tu pregunta. Esto está estudiado. Esto está, aparte de revistas que puedas haber visto así de circulación general, esto está estudiado también en revistas médicas. Y lo que se ha visto es que las infecciones, digamos, recurrentes, las recaídas de la infección, no siempre son leves, Sergio, no siempre son leves, ¿ok? No siempre. Da la impresión de que sí, que cada vez que me voy a infectar va a ser menos porque me estoy inmunizando. No, te puede afectar muy fuerte, especialmente en las personas mayores, Sergio, y en las personas vulnerables. Pero en cualquiera la infección es más, ¿sabes qué? Te puede dejar con lo que se llama el COVID persistente. Por eso es que es importante todavía seguirse cuidando, Sergio, pero no es cierto que, debido a que te infectas varias veces, cada vez va a ser menos. Eso no es cierto. Gracias por tu pregunta, Sergio. Es una excelente pregunta. Vamos a San Miguel. Marta está en San Miguel. Marta, bienvenida. Hola, doctor. Buenos días. Mucho gusto hablar con usted. La pregunta es puntual. ¿Me escucha? Perfectamente. Adelante, Marta. Ah, ya. Mi papá tiene 88 años y es paciente de hemodiálisis. Mi pregunta puntual es la siguiente. Debería poner, va a existir una quinta dosis de COVID, porque a él, con cuatro dosis de vacuna, le ha dado COVID y estuvo en UCI, pero fue leve, a pesar de su edad, ¿no? Entonces, yo quiero saber eso, si va a haber una quinta dosis, y si él tendría que usar la doble mascarilla por siempre, por su condición. Eso era todo. Mire, Marta, su pregunta es muy buena y pone en el tablero de discusión cómo debemos cuidar a las personas vulnerables. No sé si usted sigue los programas que hacemos, pero en las últimas semanas hemos dicho, Marta, que la pandemia a lo que está llegando es que, mire, está haciendo que las personas vulnerables, como su papá, 88 años, en diálisis, sean las más afectadas. Entonces, ¿cómo los cuidamos? Porque los muchachos de 20, 25, 30 años se pueden infectar en ellos por lo general, como acabamos de decir, es leve, aunque pueden tener problemas, pero en ellos es, por lo general, leve. Entonces, su papá debe ser cuidado como si la pandemia continuara, Marta, como si la pandemia estuviera todavía presente como el año pasado, así debería cuidarse su papito. Es decir, la gente que se acerque a su papá debe estar con mascarilla. La gente que, digamos, cuando lo llevan al hospital, él obviamente debe usar su mascarilla cuando va al hospital a hacerse su diálisis. Entonces, ¿me entendió, Martita? La idea es que su papá, por ser vulnerable y por, en este momento, las vacunas no proteger de la infección, entonces él debe cuidarse como si estuviéramos el año pasado o el anteaño pasado. Ahora, su pregunta, ¿habrá una quinta dosis? Bueno, mire, es cuestión de semántica, como se dice, del lenguaje. Por lo menos en Estados Unidos ya se aprobó que para el mes de octubre va a haber la dosis doble de vacunas. Se llama bivalente. ¿Cuándo llegarás al Perú? Estoy seguro que las autoridades del MinSA, con la rapidez que los caracteriza, van a traer la vacuna pronto al Perú. Pero esa sería, entre comillas, la quinta, pero dicen que va a ser la primera de los refuerzos que vamos a tener en el futuro, que todavía no se sabe cada cuánto tiempo van a ser. Entonces, hasta que llegue esa vacuna bivalente al Perú, Marta, cuiden a su papá como si es que su papito estuviera todavía el año pasado en la pandemia. ¿Me dejé entender, Marta? Sí, muy bien. Gracias a usted. En todo el Perú estamos en nuestro segmento de preguntas y respuestas. 212-4100, 212-7165 en Lima Metropolitana, 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. Están ya listos para usted. Y si usted no quiere whatsappear, pues háganlo. El whatsapp es el 942-591-532. 942-591-532 es el número del whatsapp que ya está habilitado para que usted lo pueda usar. Esta semana la Organización Mundial de la Salud dio una conferencia de prensa en la que fíjese cómo son las enfermedades. Miren, los datos que tienen en este momento globales a nivel internacional indican que parece que en Europa como que ya están bajando un poquito los casos después de haber empezado todo allí y sabe a dónde se está moviendo ahora el grueso de los casos a nuestra América. Miren, bajando allí, subiendo acá. ¿Será eso el final? ¿Será eso de que se ha controlado felizmente y que no va a salir a la población general? Nadie lo sabe, pero esos son los datos. Bajando un poco en Europa, donde empezó todo, donde no se ha logrado felizmente de que la enfermedad haya salido a la población general, hombres heterosexuales, mujeres, niños, en cantidad. Hay pocos casos en estos grupos, pero el grueso está en América Latina. Y en, perdón, en todas las Américas, desde Canadá hasta Chile. Y nosotros en el Perú somos el país con más casos por millón de habitantes en América Latina. Vamos con otros oyentes. Vamos con Esther, que está en Lima. Esther, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, no estoy teniendo fuerza en los dedos. Me duele mucho. ¿Debido a qué será? Pueden ser varias cosas, doña Esthercita, varias cosas. Lo que usted necesita es lo siguiente. Dígale a su familia, Esthercita, que la lleve con el doctor de medicina general o el doctor de medicina interna. Este doctor o doctora, doña Esthercita, le va a invitar, le va a decir, pase señora, tome asiento. Cuénteme, ¿en qué la puedo ayudar? Y usted le va a decir, mire, doctor, yo estoy perdiendo fuerzas en mis dedos. Y allí, doña Esther, el doctor o la doctora, va a empezar a hacerle muchas preguntas. ¿Desde cuándo? ¿A qué hora del día es más frecuente? ¿Es más en la mañana que en la tarde? ¿Y hace cuánto tiempo? ¿Meses o años? Y le va a hacer otras preguntas. Y le duelen otras coyunturas. Y, oiga, le va a hacer un montón de preguntas, doña Esthercita. Una vez que el doctor o la doctora le haya hecho todo ese interrogatorio, madrecita, le va a decir, a ver, Esthercita, momento de examinarla. Y le va a examinar su cuerpo, Esther. Le va a ver sus hombros, sus coyunturas, sus deditos, están hinchados, están desviados, o lo que sea. Ya con esas dos cosas, doña Esther, el buen doctor, la buena doctora, ya se dio cuenta que tiene usted. De repente necesita algún examen auxiliar de sangre o radiografía, se lo va a mandar. Y recién después de eso, madrecita linda, el doctor o la doctora le va a decir, doña Esther, la causa de su dolor es este, esto y esto. Y para eso usted necesita esto y esto. Ok, madre, eso es lo que tiene que hacer doña Esther. Recordemos que los programas de radio, educativos, informativos como este, pues no son métodos de diagnóstico. ¿Cómo me encantaría a mí tener la capacidad mágica de saber con una llamada de teléfono cuál es el diagnóstico de un paciente? Pero eso no se puede hacer ni en la radio ni en la televisión. Ok, recordemos que los médicos hacen diagnósticos usando el método científico que tiene tres partes. Conversatorio, interrogatorio, examen clínico del cuerpo y uso juicioso de exámenes auxiliares. Vamos a Pueblo Libre. Allí está Julia. Julia, bienvenida al programa. Gracias, doctor. Muy amable por su respuesta. Se le agradezco mucho. Doctor, yo, como le dije a la señorita, tengo 74 años. Tengo un diagnóstico de estreñimiento de toda una vida desde que yo recuerdo. Y mi consulta es al respecto de que me salió hace muchos años en una endoscopía que tengo el colon extremadamente largo. Incluso tienen dificultad para hacerme las endoscopías. Los sedantes que dan a veces se pasan y no me la terminan. Y el tema es que me ha salido, bueno, en una radiografía, cuando no me han podido terminar la colonoscopía, me salió pérdida de austras. Quisiera que explique, me explique, doctor, qué significa eso y qué consecuencias tiene. Gracias. Muy bien. Doña Julia, ya sé que usted no puede escuchar todas las veces Espacio Vital. Hará unas tres semanas, doña Julita, un especialista nos explicó en las partes del cuerpo humano qué cosas eran las austras. Yo se lo voy a explicar ahora, obviamente. Pero solamente se lo cuento como anécdota para que vea que hemos tocado ese tema. Mire, el intestino grueso. ¿Usted ha visto las figuritas en el Internet? ¿Ha entrado a ver cómo es el intestino grueso, el colon, en las figuritas? Sí, doctor. Y ha visto que tiene como bolsillos redonditos, gorditos, ¿no es cierto? Sí, doctor. Esas son las austras. Las austras son músculos que están dentro de la pared del intestino grueso y que le dan esa forma y que permiten que avance la caca, avance, 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 avance como una culebra hasta que la botamos. Entonces, la persona que no tiene austras no tiene avance, pues, de la caquita y se queda adentro y ese es el estreñimiento que se agrava en usted porque tiene usted lo que se llama mega, que significa largo, grande, colon, megacolon de nacimiento. Ese es el problema. ¿Usted come ensaladitas todos los días? ¿Usted come bastantes fibras, doña Julia? Todo, todo eso, doctor. Es decir, todo. Al final de cuentas, ahora lo único con lo que me funciona el estómago es consumiendo cloruro de magnesio todos los días. Una cucharadita con limón, eso es lo único que me hace funcionar el estómago. El magnesio es un buen purgante. Muy bien. Mire, madrecita preciosa, pues, ya entendió. Usted tiene este problema de nacimiento. Usted ha nacido así, doña Julita. Muchas gracias. Y voy a buscar ese programa. Gracias. Hasta luego. Me alegro. Gracias por estar con nosotros. Sí, tocamos esto de las austras de las unas tres semanas. Porque todos estos espacios que tenemos, señor, señora, de espacio vital, estos, por ejemplo, 20 temas de salud que hemos revisado durante la semana, pues, es el fruto del trabajo de un grupo muy dedicado de periodistas. Extraordinarios periodistas que trabajan aquí en RPP en la mañana. Por ejemplo, Catalina Quinto está en la mañana. En las tardes está Salisa Marriego con Betty Elías. En los fines de semana, Betty Elías, ellas como periodistas sazonadas, que son expertas, ellas escogen y nos ayudan a escoger los temas de salud que son los que les damos a ustedes. Todo esto es trabajo en equipo. En el que el gran Chiquiporras está en el tablero electrónico o Sergio Roldán está en las mañanas en la rotativa. Ve, esto es trabajo de equipo. Todo un equipo trabaja para que usted esté bien informado en el campo de la. Encantadísimo de estar con ustedes como todos los sábados a esta hora. Nos llega un WhatsApp. Dice aquí, usted dijo que las vitaminas no son efectivas salvo la vitamina O, la olla. Sin embargo, se oye decir que a cierta edad no se absorben bien los nutrientes de los alimentos, por lo cual se debe complementar con vitaminas. Gracias por su respuesta. Buena pregunta, señor, señora. Mire, son poquísimas las vitaminas que no se absorben con la edad. La B2 es una de ellas. ¿Por qué? Porque necesita un factor en el estómago que va a facilitar su absorción posterior. Entonces, lo que se hace, eso lo hace un buen médico en las personas de edad, puede medir los niveles de vitamina B12, puede medir los niveles de vitamina D y si están disminuidos. Entonces, eso ya no es pues tomar la pastilla por si acaso, sino ya es un tratamiento de una deficiencia. Pero las demás, tranquilo. La vitamina O es lo que vale y no hay que dejarse engañar por los que venden vitaminas, suplementos y las sales y el magnesio y todo. Son buenos. ¿Sabe para qué son buenos? Para el bolsillo de los comerciantes. Para eso son buenos. Vamos al cercado de Lima. Allí está Aurora. Aurora, bienvenida. Adelante, Aurora. Buenos días, doctor. Adelante, mamita. Estoy con duelo de mi esposo que ha fallecido ocho meses. Ay, lo siento, lo siento. ¿De qué falleció su esposo, Aurorita? Sí, le escucho. ¿Qué pasó con su esposo? Lo siento mucho. Sí, sí, pero el duelo, ¿cuánto tiempo dura? Ay, lo siento. Doña Aurorita. ¿Cuánto tiempo dura? Sí, sí. Aurorita, ¿me puede escuchar? Parece que no me puede escuchar. Caramba, qué pena, me hubiera encantado. Ahora, ¿me puede escuchar, doña Aurora? Sí. Ahora sí. Mamita linda, ¿qué pasó? Lo siento muchísimo. ¿De qué falleció su esposo? Qué pena, no nos podemos entender. Gracias por su llamada, doña Aurorita. A ver, la llamada de Aurora, me hubiera encantado ver, porque depende, la pregunta de ella es muy pertinente. ¿Cuánto tiempo dura el duelo? Y ese duelo, la duración va a depender de varias cosas. Uno, de la, digamos, de lo súbito de la pérdida. Si, por ejemplo, el señor estaba enfermo ya desde hace algunos años y ya en los últimos meses empezó a agravar, agravar, o sea, que ya la familia esperaba, ella esperaba, la resignación regresa mucho más rápido, porque no entiende el sufrimiento del paciente durante tantos meses y dice, Dios se lo llevó, va a estar mejor. Y la resignación es más rápida. Dura, ¿cuánto? Tres, cuatro meses y ya la persona va para adelante. Pero si la pérdida es súbita, si todo estuvo bien maravilloso y hubo un accidente, un infarto o algo, el choque es mucho más profundo y ahí entonces la recuperación, la resignación tarda mucho más en llegar y puede pasar los seis meses. Entonces, doña Aurorita, qué pena que no pude conversar con usted. Mire, por favor, hable con su doctor general para que la mande con un especialista en psicología, un psicólogo, psicóloga, para que le hable. Y ahí le van a hacer todas estas preguntas para hacerle entender, madrecita preciosa, ¿ok? Lo siento muchísimo. Vamos con Luis, que está en Surquillo. Luis, bienvenido al programa. Gracias, doctor Huerta. Doctor, quería hacerle una consulta. Bueno, es sobre mi pequeña. Yo estoy muy preocupado, le comento, porque yo le comento que soy separado, pero veo a mi pequeña dos veces a la semana. Y mi preocupación, doctor, va por lo siguiente. Justo conversando con mi hijita este fin de semana, ella me comentaba de que cuando ella llega del colegio, cuando la van a recoger al colegio y la llevan a casa, en casa, antes de ingresar a la casa, la están, mire, ya estamos ya más de dos años de la pandemia. Y me entiendo de que se han actualizado muchos protocolos de desinfección, etcétera. Pero ella me cuenta, doctor, y eso es lo que me preocupa, que su mamá, llegando a la casa, le echa, le esparce alcohol en el cabello, en la ropa, todo, le quitan la ropa y la suben a bañar a la casa. Entonces, yo quería saber, doctor, si eso todavía es necesario en una criatura que está en el colegio o en cualquier persona que sale a trabajar y regresa, en que todavía se esté usando el tema de echarse alcohol al cuerpo, etcétera, para desinfectarse. Porque yo entiendo de que el virus es netamente respiratorio, ¿no? Que han cambiado mucho y han actualizado los protocolos. Pues, Luis, usted está en lo correcto, ¿ok? Usted está en lo correcto, eso ya pasó. Habría que hablar con la mamá, habría que ver qué cosas tiene. No sé si en la persona habrá alguien, en la familia habrá alguna persona sumamente vulnerable a quien quieren proteger de alguna manera. Obviamente, no está bien lo que están haciendo, no es necesario, pero habría que hablar con la familia por qué lo están haciendo. ¿Se han actualizado, no se han actualizado? La respuesta corta para usted, Luis, es que no, eso ya no es necesario. Ni los periluvios famosos para los pies, eso de lavar las bolsas, el alcohol, eso ya no se hace. Yo lo que le sugiero es que ojalá que pueda hablar con la mamá de su niño, pueda hablar con ellos de una manera sin enfrentamiento. Cuando uno tiene separaciones, divorcios, lo básico es quedar como amigo o amiga de los padres de nuestros hijos. Eso es fundamental para todos. Así es que eso no es necesario. Hable con ellos, ojalá que le puedan explicar. Muy bien, llega este WhatsApp, dice así. ¿Cómo se genera el colágeno en el cuerpo? Matilde. Excelente pregunta de Matilde. Estas son preguntas para un programa de radio y aquí las premiamos con aplausos. Mire, Matilde, esta es una excelente pregunta. ¿Cómo se origina el colágeno dentro del cuerpo? La respuesta es de la misma manera que si usted me hubiera preguntado. Oiga, doctor, ¿cómo se originan los músculos del cuerpo? ¿O cómo se originan las proteínas de mi cerebro? ¿Cómo? Cuando comemos, lo que ingerimos sean proteínas. El pescadito, la carnecita, el pollo, la quinoa. Todas son proteínas que son moléculas gigantes, grandes. En el intestino, estas moléculas grandes se rompen en sus ladrillos fundamentales, en sus unidades. ¿Cuáles son? Los aminoácidos. Eso es lo que se absorbe en el intestino. Por eso es que las pastillas de colágeno no funcionan, ni la patita del caldo de pollo sirve, porque eso se disuelve en el intestino. Esos aminoácidos, Matilde, entran a la sangre como ladrillos y el cuerpo con esos aminoácidos fabrica el colágeno, fabrica las proteínas que necesita en donde las necesita. Pero no es cierto que porque si yo tomo pastilla de colágeno o como patita de chancho, ese colágeno se va a convertir en colágeno en mi cuerpo. Eso no es cierto. Entonces, la respuesta corta para su pregunta es que cómo se originan con los aminoácidos de la alimentación que vienen de las proteínas de la alimentación. Nuevamente, la vitamina O. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. El lunes iniciaremos otra semana más de contenido de salud en RPP Noticias, 7 y 35 de la mañana en la primera edición de La Rotativa del Aire. Gracias a Betty Elías, que produjo el programa, y a Benito Chequiporra, que estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Ustedes se quedan en este.